Rosario al Sagrado Corazón de Jesús Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Señor, propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de pecado, confesarme y cumplir la penitencia. Te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Confío que en tu infinita bondad me los perdonarás y me darás la gracia para enmendarme y perseverar hasta el último instante y fin de mi vida. Amén. Consagración al Sagrado Corazón de Jesús Oh amabilísimo Jesús mío, para probarte mi gratitud y en desagravio del gran número de infidelidades con que te he ofendido, yo te ofrezco mi corazón, me consagro enteramente a ti y propongo con tu gracia no volver a ofenderte jamás. Ofrenda al Padre Eterno Padre Eterno, en esta hora de guardia, con la Virgen María y los discípulos fieles junto a la cruz de Jesús, te ofrezco la sangre y el agua que brotan de la herida del corazón de tu Hijo Unigénito, para reparar mis pecados y los de todos los hombres, en sufragio de las almas del purgatorio y por las necesidades de la Santa Madre Iglesia. Padre nuestro, ten misericordia de nosotros. Padre Eterno, permite que te ofrezca el corazón de Jesucristo, tu Hijo muy amado, como se ofrece él mismo a ti en sacrificio. Padre Eterno, recibe esta ofrenda por mí, así como todos los deseos, sentimientos, afectos, movimientos y actos de este sagrado corazón. Todos son míos, pues él se inmola por mí, y yo no quiero tener en adelante otros deseos que los suyos. Recibelos para concederme por sus méritos todas las gracias que me son necesarias, sobre todo la gracia de la perseverancia final. Recibelos como otros tantos actos de amor, de adoración, de alabanza, que ofrezco a tu divina majestad, pues por el corazón de Jesús eres dignamente honrado y glorificado. Amén. Eterno Padre, por medio del corazón inmaculado de María, te ofrezco el sagrado corazón de Jesús, con todo su amor, sus sufrimientos y méritos, para expiar todos los pecados que he cometido hoy y durante toda mi vida. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Para purificar todo el bien que he hecho hoy y durante toda mi vida. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Para suplir todo el bien que por negligencia he omitido hoy y durante toda mi vida. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Confío en ti, Dios mío, hasta el infinito, porque me apoyo en tu amor omnipotente. Oh Jesús, a tu corazón confío. Se dice la petición. Oh corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, refugio de los pecadores y esperanza de los que en ti confían, en ti confían. En ti confío. En mis alegrías y tristezas, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis negocios y empresas, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis prosperidades y adversidades y adversidades, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las necesidades de mi familia, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las tentaciones del demonio, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las instigaciones de mis propias pasiones, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las persecuciones de mis enemigos, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las murmuraciones y calumnias, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis enfermedades y dolores, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis defectos y pecados, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En vida y muerte, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En tiempo y eternidad, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, refugio de los pecadores y esperanza de los que en ti confían, en ti confío. En mis alegrías y tristezas, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis negocios y empresas, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis prosperidades y adversidades, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las necesidades de mi familia, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las tentaciones del demonio, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las instigaciones de mis propias pasiones, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las persecuciones de mis enemigos, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las murmuraciones y calumnias, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis enfermedades y dolores, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis defectos y pecados, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En vida y muerte, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En tiempo y eternidad, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh corazón de Jesús, oh corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, refugio de los pecadores y esperanza de los que en ti confían, en ti confío. En mis alegrías y tristezas, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis negocios y empresas, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis prosperidades y adversidades, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las necesidades de mi familia, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las tentaciones del demonio, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las instigaciones de mis propias pasiones, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las persecuciones de mis enemigos, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las murmuraciones y calumnias, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis enfermedades y dolores, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis defectos y pecados, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En vida y muerte, sagrado corazón de Jesús, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En tiempo y eternidad, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, refugio de los pecadores y esperanza de los que en ti confían, en ti confío. En mis alegrías y tristezas, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis negocios y empresas, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis prosperidades y adversidades, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las necesidades de mi familia, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las tentaciones del demonio, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las instigaciones de mis propias pasiones, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las murmuraciones y calumnias, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis enfermedades y dolores, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis defectos y pecados, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En vida y muerte, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En tiempo y eternidad, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh corazón de Jesús, Dios y hombre verdadero, refugio de los pecadores y esperanza de los que en ti confían, en ti confío. En mis alegrías y tristezas, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis negocios y empresas, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis prosperidades y adversidades, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las necesidades de mi familia, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las tentaciones del demonio, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las instigaciones de mis propias pasiones, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las persecuciones de mis enemigos, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En las murmuraciones y calumnias, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis enfermedades y dolores, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En mis defectos y pecados, sagrado corazón corazón de Jesús, en ti confío. En vida y muerte, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En tiempo y eternidad, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Corazón de mi amable Jesús, confío y confiaré siempre en tu bondad, y por el corazón de tu madre, te pido que no desfallezca nunca mi confianza en ti, a pesar de todas las contrariedades y de todas las pruebas que tú quieras enviarme, para que, habiendo sido mi consuelo en vida, seas mi refugio en las horas de la muerte y mi gloria por toda la eternidad. Amén. Letanías al sagrado corazón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre eterno, Dios de los cielos, ten piedad de nosotros. Dios, Hijo redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, de majestad infinita, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, templo santo de Dios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, tabernáculo del Altísimo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, casa de Dios y puerta del cielo, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, hoguera ardiente de caridad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, asilo de justicia y de amor, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, dignísimo de toda alabanza, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, en cuya plenitud todos hemos recibido, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, rico para con todos los que te invocan, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, saciado de oprobios, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, despedazado por nuestros delitos, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, perforado por una lanza, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de toda consolación, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, víctima de los pecadores, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten misericordia de nosotros. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Confío el pasado a tu misericordia, el presente a tu amor y el futuro a tu providencia. Señor, en el silencio de este día que comienza, vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza, la sabiduría y la humildad. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por encima de las apariencias a tus hijos, como tú mismo los ves. Y así, no ver más que el bien en cada uno de ellos. Cierra mis oídos a toda calumnia. Guarda mi lengua de toda maldad. Cierra mi corazón y mi imaginación a todo juicio y sospecha. Que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu. Que sea tan benévolo y alegre que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén.